Se llevó a cabo la Cuarta Convención Internacional de Tatuajes Mitad del Mundo, con la participación de varios artistas del tatuaje procedentes de países como Estados Unidos, México, Perú y Colombia, con sede en el Hotel Best Western de Quito. En esta convención participan más de 200 artistas que se destacan por ser los mejores exponentes del tatuaje, entre ellos la estadounidense Mergan Masacre, reconocida mundialmente por sus participaciones en varios reality shows. Fue la más asediada por la gente amante de este arte. El argentino Víctor Peralta, que junto a su pareja Gabriela Mili, fueron acreedores de un récord Guinness al ser reconocidos como la pareja más modificada del planeta. Mi primer tatuaje fue a los 13 años y bueno, tengo 46 años, es el 33 años que le meto tinta a esta piel. Modificaciones corporales varias, como implantes subdermales de silicona, microdermal, piercing, lengua bifurcada, pigmentación ocular, expansiones varias de labio, nariz, orejas. Tatuajes, más del 95% del cuerpo tatuado y también calificaciones, que es una técnica de cortes con bisturí. Y estas fueron las últimas que hice hace dos días, igual que me las hizo aquí en esta convención. Por su parte el colombiano Caim Mortils, mejor conocido como el Diablo Colombiano, catalogado así por ser uno de los máximos exponentes de la modificación corporal, se ha ganado un lugar en los eventos más importantes del mundo dedicados a esta cultura. Es importante que las personas conozcan un poco más de la cultura del tatuaje y de la modificación corporal y que abran más su mente a otras cosas. Hoy estoy entre los máximos exponentes de la modificación corporal y empecé como a los 13 años, a los 30 años más o menos empecé a modificarme, a los 13 empecé a tatuarme, pero la modificación corporal hace 16 años empecé. Tengo un 70% del cuerpo tatuado, tengo todos mis órganos modificados, la nariz, las orejas, la lengua, los ojos, tengo implantes en los brazos, en la frente y en el pecho me voy a colocar algunos próximamente. Miles de colombianos se dieron cita hasta este lugar para admirar decenas de diseños de tatuajes y tener la oportunidad de imprimir en su cuerpo el mejor bosquejo en manos de estos afamados artistas. El evento fue organizado por la empresa ecuatoriana Carla Tattoo, quienes actualmente llevan a cabo tres convenciones consecutivas, las cuales han superado las expectativas innovadoras de este arte. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.